¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? Ya que este es un factor importante, crítico para el crecimiento y desarrollo de las mismas dentro de cualquier tipo de industria Está enfocado en el sector salud para el cual se ha creado una plataforma llamada CIGME Que permite el manejo integral de IEPS de nivel 1 Es importante decir que en 2015 fueron ganadores del premio de aceleración empresarial de CREAME Eliana, bienvenida y que bueno que nos diga por qué ustedes le dan tanta importancia al darse a conocer Porque a veces uno puede tener una idea muy linda, muy bonita y una muy bonita empresa Pero de pronto no la mercadez, ustedes dicen nosotros si somos buenos haciendo eso Juan Carlos, muchas gracias por invitarme Bueno, nuestra experiencia principalmente fue basada en que al comienzo pensábamos que con el hecho de tener el software Nos iban a llegar los clientes por la simple necesidad que ellos tenían ¿Qué pasó? Nos estrellamos contra el mundo Vimos que no éramos los únicos que íbamos a hacer el software No éramos los únicos que íbamos a prestar este servicio y que necesitábamos que nos conocieran Gracias a Dios en ese momento se dio la convocatoria con CREAME Y entramos en un proceso de aceleración directamente con unos muy buenos mentores Que nos dijeron, bueno, esto está muy bien, lo que estás haciendo es un buen producto Pero necesitamos que el mundo lo conozca Necesitamos empezar a montar algo que en mi empresa no existía Que era un área comercial y un área de mercadeo Entonces, es cuando nosotros empezamos a ver que realmente lo que veníamos haciendo estaba mal hecho De cierta manera Teníamos que enfocarnos primero que todo en un producto como tal Porque teníamos una variedad de cosas que brindábamos nosotros a los diferentes clientes Y teníamos un producto que lo teníamos ahí como a un ladito Que era ya un software desarrollado para diferentes instituciones Y el cual no lo estaba conociendo nuestros clientes Entonces, ese es un consejo que si le damos a los emprendedores No es solo estar confiados de que nuestro producto funcione Que nuestro producto es bueno Nosotros como técnicos, como ingenieros, decíamos Eso es la machera Es también darlo a conocer Es también que los invirtamos en esa parte de mercadeo Que invirtamos en esa parte de publicidad Que nos da el producto Hay algo que es muy importante Y es que ustedes este año lograron empezar a tener relaciones comerciales con España O sea, podríamos decir que aquí estamos con un emprendimiento internacional ¿Eso cómo se logra? Bueno, eso se logra con contactos Como dicen siempre Nosotros, ¿qué pasa? Mi esposo es de nacionalidad española Es colombiano con nacionalidad española Pero hemos tenido siempre como esa relación con España Los amigos, familiares Empezamos a hablar y empezamos a conocernos Y yo, oiga, pero es que usted tiene una empresa que es de desarrollo de software Sí, sí, tenemos una empresa ¿Por qué no nos salíamos? Mire, nosotros estamos haciendo lo mismo Y empezamos a abrir un baimecon de servicios Para trabajar ya todo lo que es la parte del desarrollo de software Y no solo el desarrollo de software Sino también exportar el software de historia clínica Obviamente esto es un proceso No es una cosa que podamos hacer de un momento a otro Hay que presentar primero una parte que es de conocimiento de mercado De conocimiento como tal de la industria también española De la industria europea Logramos ya hacer unas alianzas con una empresa francesa Que se llama CAS Ellos nos brindan a nosotros como de las herramientas Que nosotros no podamos llegar a tener Porque ya conocen todo el mercado Y nos apoyan en todo lo que es la funcionabilidad Realmente es un trabajo largo Hasta ahora estamos empezando con la representación comercial Esperamos ya el año entrante Comenzar a armar todo lo que es la parte de la filial y la sucursal en España Eliana, hay un punto muy importante que ustedes traen acá a esta maratón Que es la que tiene que ver con el precio Porque yo creo que cuando uno es emprendedor Es de lo que más se pregunta A ver, ¿cómo sé si el precio que estoy fijando a este producto o a este servicio Si es el que está dispuesto a pagar el mercado? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bueno, realmente también fue algo que nos presentó Créame en su momento Cuando estábamos haciendo toda la parte comercial Cuando estábamos organizando todo lo que era la aplicación Y decíamos, bueno, nosotros estamos con un precio muy económico El cliente no va a tener ningún problema Simplemente compra y listo A precio de huevo, como decíamos nosotros Pero nos encontramos que realmente Teníamos que hacer una evaluación de costos Teníamos que hacer una evaluación del mercado De cómo estaba nuestra competencia De qué realmente ofrece la competencia Y nosotros quedamos diferente Versus esa competencia Ese valor diferenciador Yo creo que es lo que nos establece realmente Cuál es el precio Y no pensar Es que porque lo estamos dando muy barato Es cuando más negocios vamos a hacer No, realmente no es la idea Realmente tenemos que sacar ese valor Ese valor agregado que nosotros brindamos a los clientes Muy bien, vamos con Liliana Gallego Que la directora de Créame Esperta en el tema de emprendimiento Le va a formular unas preguntas Además ella está ahí conectada con todos los televidentes Que nos están escribiendo a través del chat Hola Liliana, bienvenida Y queremos saludar muy especialmente A Héctor desde Puerto Rico Quien nos manda a decir que este es un excelente programa Y que bendiciones para todos Nos desea de corazón Héctor, muchas gracias Diomere Esteban Arango Espina También quiere enviar un saludo al programa Y hay una pregunta para ti, Eliana ¿Cómo emprender en la cultura europea? ¿Cómo se estudia un mercado Que está tan lejos de nosotros Con una cultura tan distinta? Muy buena pregunta Realmente no es fácil Tenemos una mentalidad En donde buscamos principalmente ser muy facilistas En donde lo más sencillo Es lo que nos lleva a hacer un emprendimiento En donde el menor trabajo Es lo que nos lleva a hacer un emprendimiento Para poder internacionalizar Para poder llegar Sea al mercado europeo Sea al mercado asiático Debemos hacer un esfuerzo No solo de conocimiento Porque tenemos que emprender Y conocer las normas Que establecen estos nuevos países Tenemos que conocer también Cómo va a ir nuestro producto Si ese producto tiene que tener modificaciones o no Es entrar a conocer Qué es lo que realmente queremos Brindarle a este mercado Cuáles son nuestras posibilidades Porque habrán negocios Que realmente no aplican Para una internacionalización O una externalización Perdón Pero tenemos que tener claro Que si nosotros queremos Abrirnos al mundo Tenemos que también Jugar las normas Que establece el mundo La comunidad europea Tiene unas normas Muy estrictas En cuanto a calidad No solo en cuanto a software En cuanto a cualquier tipo de producto Que queramos llevar A la comunidad europea Nosotros como empresa De software Hemos encontrado Unas limitantes Pero obviamente La idea Es que esas limitantes Nos ayuden a fortalecer Nuestro producto Hemos encontrado Limitantes a nivel de salud Porque nuestro software Principalmente Es del área de salud Entonces eso también Nos lleva a fortalecer Nos lleva a que tengamos Que tener una certificación Internacional Que nos sirva No solo para España Sino para todo el mundo Lili ¿Qué más tenemos ahí? Una última pregunta Bueno Una última pregunta Para Eliana ¿Cómo mantenerse A la vanguardia En este sector Que evoluciona De forma tan acelerada? Excelente Pregunta Todos los días Nos llegan noticias De cosas nuevas Que llegan Principalmente Nosotros hemos creado Unas alianzas Estratégicas En las que Hacemos parte De Ruta N Que es una De las entidades Aquí en Medellín Que apoyan Toda la parte De innovación Hacemos parte De secretarías Con las cuales Nos apoyamos En cosas De legislación En cosas De tecnología No es solo De la tecnología Es toda la Normatividad Que puede estar Detrás De los diferentes Proyectos O de los diferentes Productos Que nosotros Tenemos Principalmente La tarea Es estudiar Es una de las Cosas que Como emprendedor No podemos dejar Que pasamos La universidad Tenemos que Todos los días Estar estudiando Y estarnos Enterando De la información Listo Liliana La conclusión Bueno La conclusión En este momento Después de haber Conversado con Liliana Es que Definitivamente El mercado Es una herramienta Muy poderosa Que tenemos Que aprender A explotar Sin importar Que tan necesario Consideremos Que es nuestro Producto Podemos pensar Que tenemos Un producto De alta calidad Que la gente Lo necesita Y estar seguros Que la gente Va a pagar Por él Y lo va a comprar Pero sin Mercadeo No hay ventas Y sin ventas No hay empresa Muy bien Entonces Vamos Con esa parte Final Donde usted En esa cámara La va a mirar De frente Porque ahí está La gente Que nos está Hablando En Iberoamérica Y le va a contar Por qué es importante Que haga negocios Con ustedes Bueno Nosotros Hemos pasado Por todo Un proceso De emprendimiento Y de aprendizaje En ese momento Le brindamos A nuestros clientes No solamente La posibilidad De ser un desarrollo Ese desarrollo Lo puede hacer Cualquier otra persona Le brindamos La posibilidad De crear En verdad Un proyecto Y de que Esa idea Que tiene En su mente La pueda hacer realidad Sea un proyecto Enfocado A la parte De salud Sea un proyecto Enfocado A la parte Administrativa O de su negocio Como tal Lo primero Que nosotros Le decimos Es Diseñe Qué es lo que Realmente Usted quiere Lograr Con su proyecto Una vez Esto está Documentado Le entregamos Su documento Su análisis Entramos a hacer Lo que se llama Un desarrollo Cuando hacemos Ya este desarrollo Hacemos pruebas De calidad Hacemos todo Lo que es Una tecnología Scrum Donde El mismo Hace partícipe Del proyecto Finaliza el proyecto Y hacemos toda una gestión De calidad Para que Salga contento Y que esa idea Que tenía Comienzo En su diseño En su análisis Se haga realidad Al final del proyecto Eliana Parra Sofite Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Esta historia Muchísimas gracias Juan Carlos Doctora Liliana Que estén muy bien Muy bien Esta es la maratón De emprendimiento Vamos a hacer una pausa Muy cortica Y ya regresamos Y ya regresamos